Un gavilán con tanta pluma no se puede mantener Y un abogado con una mantiene moza y mujer Como yo he sido buen abogado a mi oficina llegó Mariela Que su marido le había pegado y que a la cárcel se lo metiera Le dije con mucho gusto eso le vale dos mil quinientos Si usted no quiere tenerlo afuera esta misma noche lo tiene adentro El caprichito es de Marielita, es parecido al de Enriqueta Si lo ve adentro hay que se lo saque, si lo ve afuera hay que se lo meta El caprichito es de Marielita, es parecido al de Enriqueta Si lo ve adentro hay que se lo saque, si lo ve afuera hay que se lo meta Gózalo compadre Gózalo compadre Gózalo Carlos Cervantes Hace un mes se lo saque al pobre Julio de la ratonera Y apenas ya lo vio afuera corrió a decirme que lo metiera Y yo le dije Mariela usted conmigo está endeudada Quinientos dólares por la metida, quinientos dólares por la sacada Mariela me tiene loco, soy abogado y no sé qué hacer Si hoy me dice que lo saque, no se lo vuelvo a meter El caprichito es de Marielita, es parecido al de Enriqueta Si lo ve adentro hay que se lo saque, si lo ve afuera hay que se lo meta El caprichito es de Marielita, es parecido al de Enriqueta Si lo ve adentro hay que se lo saque, si lo ve afuera hay que se lo meta ¿Sí sabes qué le dijo un gallinazo a un abogado? ¿Qué le dijo? Dichoso tú, que te lo puedes comer vivos Dice que un abogado estaba, se casa con una chica del campo, un poquito inculta, ¿no? Y un día le llega a almorzar con sus padres De pronto la chica se levanta y dice Ya regreso, voy a mear El abogado bastante preocupado, se acercó a la chica y le dice Mira, mi hijita, cuando tengas que hacer eso tienes que decir permiso, voy al tocador Es que yo no sabía, dice la chica Bueno, el día siguiente estaba nuevamente almorzando De pronto la chica nuevamente se levanta Y dice, permiso, voy al tocador El abogado contento, le dice, aprendió Y le pregunta, dice, mi hijita, ¿te demoras? No, si me demoras porque estoy cagando Las cosas que le pasan a nuestros amigos los abogados Un saludo cariñoso para todos los abogados ¡Que viva los abogados! ¡Que viva los abogados! ¡Sí señor! ¡Disfrútenlo! A petición de ustedes, esta hermosa canción Y recuerda suscribirse al canal de YouTube de Los Hermanos Carreón Active la campanita para que le lleguen los videos que hacemos semanalmente ¡Nos vemos muchachos! Saludos a mi gente linda en todo el Ecuador, el mundo entero En Perú también, en Chepén Que la gente dice que está desprendida cada video que hacemos Los Hermanos Carreón En Costa Rica, igualmente un saludo cariñoso, mi gente linda en Costa Rica ¡Qué belleza! Dicen que, oye, en Costa Rica realmente tenemos muchísimos seguidores En Centroamérica Sí, así es que quiero enviar ese saludo cariñoso a una chica muy linda que se llama Lourdes Para usted, mi querida Lourdes, Lourdes llevas por nombre y en tu boquita hay un letrero Y en el primer renglón dice, Lourdes, por ti me muero Para ti este saludo especial allá en Costa Rica Igualmente en México, Franja En México tenemos grandes seguidores Así que un saludo cariñoso a toda mi gente linda que está en México Y está saludando a los hermanos Carreón Nosotros tenemos páginas en Facebook También tenemos en TikTok, en Messenger Tenemos en Instagram, en algunos canales Y siempre están saludando a los hermanos Carreón Déjame saludar allá en México a Don Juan y Doña Rosita Ellos dicen, por favor, un saludo para los casados de acá de México Con todo cariño para todas las parejitas de casados Felices casados Qué bonito es ser casado Linda vida se pasa Se merienda tempranito Y más noches se repasa Para Uruguay también, Franklin Mi gente de Uruguay, claro que sí ¿A quién saludamos allá? Al presidente Mujica Un saludo cariñoso para ese gran filósofo Como es el expresidente Mujica, compañero Así es, uno de los hombres que hizo, ha hecho historia A nivel mundial Y sus consejos son realmente Así es, parte de nuestra vida Una reflexión, reflexiones hermosísimas Que a uno de pronto está volando mucho Le hacen aterrizar Así es, así que para nuestro querido amigo El expresidente Mujica Un saludo fuerte desde acá, de Ecuador Los hermanos Carreón Bueno, así nos estamos despidiendo entonces Saludos a mi gente de Nabón también Sé que están emprendiendo una lucha Muy grande para defender el distrito de salud Así que un saludo cariñoso a todos aquellos que están alzando su voz De protesta para que el distrito de salud de Nabón No se vaya a otro lado Fuertes saludos también para mi gente linda De Nabón, la tierra de los hermanos Carreón Somos de allá de esa tierra hermosa Soy de Nabón, señores La tierra del cuy y el nabo Présteme una guitarra Y yo le hago mover el rabo ¡Que viva Nabón! ¡Que viva! Yo soy de Nabón Soy de una tierra muy linda Soy serrano Y también mezclado con costeño Porque nos hemos criado acá en Santo Domingo de Los Áchilas Pero nosotros somos de esa linda tierra de Nabón Claro que sí Gracias Muchísimas gracias ¡Chao, chao amigos!